Una troca salió de Durango a las dos o tres de la mañana Aquí se presenta el que no le tenga soltana DJ Owen Daniel El que no juega papá De Ciudad Bolívar Cuando me muera levantes una cruz de marihuana Con diez botellas de vino y cien barajas clavadas Al fin que fue mi destino andar en las sendas malas En mi caja de la fina mis metrallas de tesoro Gacetadito en la vida, joyas, mujeres y oro Yo soy narcotra picante, se la ripa por el polvo Sobre mi tumba levanten una cruz de marihuana No quiero llanto ni reto Tampoco tierra sagrada Que me entierren en la sierra Con leones de mi manada Que esa cruz de marihuana le rieguen Vinos licores Siete días a la semana Y que me toquen mis zones Con la música norteña Ahí canten mis canciones Es Bander Music La troca salió de Durango A las dos o tres de la mañana Dos muchachas muy chulas llevaban Boca pura y también marihuana Pero se disfrazaron de monjas Pa' poderla llevar a Tijuana Los retenes de la carretera A las monjas no las revisaban Tal vez era respeto al convento Pero nunca se lo imaginaban Que eran dos grandes contrabandistas Que en sus barbas la droga pasaban El agente que estaba de turno En aquella inspección de Nogales Por lo visto no era muy creyente Y enseguida empezó a preguntarles Que de donde venían Y que traiban Dijo el jefe de los federales Muy serenas contestan las monjas Vamos rumbo de un orfanatorio Y las cajas que ve usted en la troca Son tecitos y leche de polvo Destinados pa' los huerpanitos Y si usted no lo cree pues ni modo Dijo el jefe de los federales Voy a hacer el chequeo de rutina Yo les pido disculpen Pero quiero sacarme la espina Yo presiento que la leche en polvo Ya se les convirtió en cocaína Con un gesto de burla Y la gente se arrimó Y les dijo a las monjitas Yo lo siento por los huerpanitos Ya no van a tomar su lechita Ahora díganme como se llaman Si no es mucha molestia hermanitas Una dijo me llamo Sor Juana La otra dijo me llamo Sorpresa Y se alzaron el hábito a un tiempo Sacaron unas metralletas Y mataron a los federales Y se fueron en su camioneta En Durango se buscan dos monjas Que ya no han regresado al convento Y una cosa si les aseguro Que llegaron con el cargamento Por ahí dicen que están muy pesadas Y que viven allá en Sacramento De Durango salieron dos monjas A las dos o tres de la mañana Salieron de San Isidro Procedentes de Tijuana Traían la llanta del carro Repletas de hierba mala Eran Emilio Varela DJ Owe Daniel Y Camellia La Tejana El que no juega papá Pasaron por San Clemente Los paro La emigración Les pidió Sus documentos Les dijo De donde son Ella era De San Antonio Spider Music Un hembra De corazón Un hembra Si quiere un hombre Por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Si esa hembra Se siente herida La traición Y el contrabando Son cosas Incompartidas A los ángeles Llegaron A Hollywood Se pasaron En un Callejón Oscuro Las cuatro Llantas Cambiaron Y entregaron La hierba Ya y tan Bien les pagaron Emilio Dice a Camellia Hoy te das Por despedida Por despedida Con la parte Que te toca Tú puedes Rehacer tu vida Yo me voy Pa' San Francisco Con la dueña Con la dueña Con la dueña De mi vida Sonaron siete balazos Camellia Camellia Camelio Y Emilio Mataban La policía Solo halló Una pistola La tirada De la tirada Del dinero Y de Camellia Nunca más Se supo nada Coño Coño Está mixeando DJ Owen Daniel Tanto balazo A todo aquel Que se considere Su competencia No Y pa'lante Se me amanece Otra vez No sé Qué me está Pasando Entre perico Y perico Pasó Las noches Tomando A veces Siento Que caigo Y a veces Ando Volando El día Que muera Yo Quiero Morirme En avión Con el motor Alterado Pa' sentir El arrancón Porque dicen Que la altura Es bonita La emoción La muerte Me anda buscando No me la voy a esconder Por el contrario Si la encuentro Sé que me va a comprender Y Dios me dará licencia De ver Otro amanecer Spider Music La del Pakistaneo Duro Las cantinas Que hay aquí Las recorro Sin parar Con el Víper En la bolsa Que no Deja De sonar Porque hay Muchos Compañeros Que también Quieren Volar Los que Sepan De estas Cosas Sé que Me están Entendiendo Y los que No las Conozcan Poco a Poco Irán Sabiendo Que en este Mundo Tirano Mucho más Se está Viviendo La muerte Me anda Buscando No me la voy a esconder Por el contrario Por el contrario Si la encuentro Sé que me va a comprender Y que Dios me dará licencia De ver Otro amanecer Sacó Una bolsa De polvo Y se dio Tres Muy a prisa Les sumió Tiro a su Escuadra Y se Pagó La camisa Les dice Si a sus Compañeros Hay Problemas En la Pista Procedente De Colombia Una Avioneta Llegaba A la Sierra Sinaloense Donde Iba a ser Descargada Pero La pista Secreta La Judicial Encontraba Ya la Estaban Descargando Cuando Se oye Una Sirena Los Narcos Se Reportaron Jefe Tenemos Problemas El jefe Dice Hagan Frente Voy Para Ya No Se Mueva Empezaron Los Disparos Al Llegar La Judicial Cayeron Dos Traficantes Quedaban Cuatro Nomás Pero Cuando Llega El jefe No Quedó Ni Un Federal Señor Aquí Está La Carga Dijeron Los Colombianos Entreguenos El Dinero Porque Ya Nos Retiramos Pues Que Tengan Muy Buen Viaje Al Infierno Los Mandaron No Era Judicial Eran Pajaros Rabones Se Disfrazaron De Leyes Como En Varias Ocasiones Junto Con Los Colombianos Hacían Sus Operaciones El Hombre Se Carcajeaban Y Besaban Los Paquetes Que Malsito Me Agarraron No No Saben Con Quien Se Meten Si No Es Por El Percazo No Hubiera Salvado El Plete Spiner No Tenían Clara Ni Yema Porque Estaban Rellenados De Polvo Blanco Y De Negra Eso Si bien Preparados Muchas Docenas Pasaban Porque Era Libre Mercado Se Se Recibió Una Llamada Seguramente De Un Dedo Se Les Pasó Un Individuo En Un Cugar De Los Nuevos Va Por El Cinco Hacia El Norte Y Lleva Un Clavo En Los Huevos Los De La Migra Pensaron Que Los Habían Albureado Pero Cayeron En Cuenta Que El Carrón Ya Había Pasado Con Muchas Cajas De Huevos En La Cajuela Cargados Cerquita De Disneylandia Alcanzó La Policía Que Se Hiciera Para Un Lado Por El Radio Le Decía Pero En Lugar De Pararse Mala Pata Le Metía Llegando Al Centro Angelino Las Patrullas Lo Rotearon Y Un Sargento Le Decía Luego Que Ya Lo Pararon Tu Traes Un Clavo En Los Huevos Así Me Lo Reportaron Si Así Lo Fueras Sargento Yo No Viniera Sentado Si Un Apretón Duele Mucho Más Un Clavo Enterrado Se Los Enseño Si Quieren Verá Que Está Equivocado Soy De La Ley No Lo Olvides Y Esto No Es Cosa De Juegos Ve Abriéndome La Cajuela Te Voy A Esculcar Los Huevos Si Traes El Clavo Te Espera El Cauní El De San Diego Son Una Nueve De Quince También Armas Del Gobierno Rapicante Y Policías Fueron A Dar Al Infierno El Caso Es Que Los Panciones De Valientes Están Llenos Spider Music Dándole Ladrón Dicen Que Venían Del Sur En Un Carro Colorado Traían Cien Kilos De Coca Iban Con Rumbo A Chicago Así Lo Dijo El Soblor Que Los Había Denunciado Que Habían Pasado La Duana La Que Está En El Paso Texas Pero En Mero San Antonio Los Estaban Esperando Eran Los Rinches De Texas Que Comandan El Condado Una Sirena Lloraba Un Emigrante Gritaba Que Detuvieran El Carro Para Que Lo Registraran Y Que No Se Resistieran Porque Si No Los Mataban Surge Un M16 Cuando Iba Ruviendo El El Faro De Una Patrulla Se Vio Volar Por El Aire Así Empezó Aquel Combate Donde Fue Aquella Masacre Decía Lino Quintana Esto Tenía Que Pasar Mis Compañeros Han Muerto Ya No Podrán Declarar Y Yo Lo Siento Cheri Porque Yo No Se Cantar De Los Siete Que Murieron Solo Las Cruces Quedaron Cuatro Eran Del Carro Rojo Los Otros Tres Del Gobierno Por Ellos No Se Preocupen Irán Colino Al Infierno Dicen Que Eran Del Candil Otros Que Eran Del Altar Hasta Por Ahí Dicen Muchos Que Procedían Del Parral La Verdad Nunca Se Supo Nadie Los Fue A Reclamar DJ Hombre Esta es la historia de un hombre que lo buscaba la ley El que no juega papá Por traficar con la droga de los narcos era el rey Al cura García Herrero Mil millones le ofrecieron Pa' que entregar a Pablito Mas nunca nada le dieron A la catedral de Envigado Muchos millones entró Con sus mejores amigos de la cárcel se escapó Por tierra, aire y mar A Pablo lo perseguían Con cien nomás escuadrones Vivo, muerto lo querían Fue el personaje más duro del cartel de Medellín Era el hombre más buscado hasta que llegó a su fin La suerte lo traicionó A Pablo el 2 de diciembre Ya lo tenían chequeado Por una llamada urgente A la casa le callaron Por encima del tejado Lo atribillaron a tiros Como lo tenían planeado Llanto, tristeza y dolor Por todo el mundo se vio Antioquia perdió al amigo Colombia entera lloró Las obras buenas que hizo Quedaron para la historia Y a Pablo Escobar que abriría Que Dios lo tenga en la gloria DJ Owe Daniel Morir matando es la ley Así comienza el corrido El que no juega papá Así lo dijo Miguel Cuando iba a ser detenido Prefiero morir matando Antes que me hagas cautivo El teniente le decía ¿Por qué no entregas las armas? De la procuraduría Traigo una orden firmada Te vamos a detener Pero es seguro que salgas Porque me quemó mi siembra Si protección prometieron Si yo iba a ser detenido Porque recibió el dinero Yo soy un hombre de ley No crea que me chupo el dedo Se repegó a su camión Adentro tenía las armas Eran dos cuernos de chivo Del doce una recortada El teniente lo mató Con una pistola escuadra Le pegaron dos balazos La R-18 en la pierna Era muy bueno pa'l cuerno Con la derecha y la izquierda A otros cinco mató Nomás por aquella quema No se sabe si Miguel Murió o sigue en la sierra Nomás hallaron la sangre Que fue regando en la hierba Pero cruzó por un río Y le perdieron la huella Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro de daño Ya lo ven con el signo de pesos Lo persigue el gobierno Gabacho Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumple a como de lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le temía nada En un corvette se pasía tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te andas ripando el pellejo Con las leyes o con el patrón Una camioneta gris Con placas de California La traían bien arreglada Pedro Márquez y su novia Muchos dólares llevaban Para cambiarlos por droga Traía llantas de carrera Con sus rines bien cromados Motor grande y arreglado Pedro se sentía seguro No hay federal de caminos Que me alcance Que me alcance Te lo juro Su destino era Acapulco Así lo tenían planeado Disfrutar luna de miel Y el regreso aprovecharlo Con cien kilos de la fina Que en la gris habían clavado De regreso en Sinaloa Pedro le dice a la Inés Voy viendo que alguien nos sigue Ya sabes lo que hay que hacer Saca pues tu metralleta Y hazlos desaparecer En Sonora los rodearon Diez carros de federales Le dice la Inés a Pedro No permitas nos atrapen Vuela por encima de ellos No es la primer vez que lo hace Por bocinas les gritaban Helicópteros alerta Los tenemos bien rodeados Es mejor que se detengan De cuanto un tren que cruzaban Acabó con la pareja Spider Music